¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Cantabria? De las apariciones de la Virgen se está difundiendo por todas partes y yo en la Argentina y en Uruguay soy el presentador así oficial, me han autorizado, es decir, los productores de la película. Es interesante saber los mensajes de la Virgen, las cosas que dice, hay muchas profecías como en Fátima, las de Fátima se están cumpliendo y las de Garabandal aparentemente también. Es interesante el ver la película, escucharla y entender realmente cuál es el mensaje de la Virgen que en el fondo es lo más importante. Yo he verificado curaciones, sobre todo muchas conversiones. Y cuando la Virgen se apareció, besaba objetos como ser medallas, rosarios y en el año 65 la Virgen besó este rosario que tengo desde entonces. Y les puedo asegurar que he visto milagros, he visto conversiones que es lo más importante, ¿no es cierto?, que puede producir un mensaje mariano. ¿Qué lo movilizó a usted en aquel momento? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 21 años y estaba estudiando en España, estaba becado. Y por casualidad fui con un grupo de gente mayor y me interesó el tema, periodísticamente, soy sincero. Y me puse a investigar, a ver teólogos, a ver gente que había estado, obispos. Y en la medida que fui entrando en contacto con ellos, que me contaban las cosas y de hablar con las niñas, me convencí que era cierto. Y empecé a dar conferencias hasta el año 68 cuando me casé. Hay una anécdota interesante, que es que en el 68, antes de casarme en julio, estaba en Montevideo con los padres de los famosos sobrevivientes de los Andes del 72. Y cuando cayó el avión, el 13 de octubre del 72, los padres que habían estado en mi conferencia, le pedían a la Virgen de Garabandal hallar a sus hijos. Y los hallaron en vísperas de la Navidad del 72. O sea, el poder de la oración. Es maravilloso. Yo mañana voy a contar la anécdota personal de este rosario que besó la Virgen, porque yo lo di y un día volvió a mí. Mañana lo voy a contar, no quiero abusar del tiempo del canal. Bueno, la invitación entonces para este viernes. Es mañana, viernes 19.30, en el shopping.